Vamos a decir que no sabía el calendario. ¿Ven? Luego no hay que hacer esa discriminación entre fuentes pre y poshispánicas. Solo tomarla con pinza y ver dónde está la influencia católica. Pero lo que no es católico definitivamente es pre-hispánico. En este códice de Maguiabek y el primer signo que se debuja es pedernal. Porque este códice no se debuja primero el cipacto, sino el texpa. Porque este códice está dedicado a un año texpa. Por lo tanto empieza con ese tonal. Esto ya nos adelanta un mecanismo que vamos a ver con más calma después. Y es el siguiente. La veintena del año empezaba en el mismo día que le daba el nombre al año. Todo un principio. El inicio de cipacti no es de la veintena del año civil. Es de la veintena del tonal con bala. Y no hay que confundir esos dos conceptos. De hecho tenían nombres diferentes y todos. Por confundir esos conceptos llega el problema de que a los cinco días al fin del año, ¿qué les haces? Si los cuentas de corrido el siguiente año no te vas a pensar en cipactos. Entonces, ¿para qué puedo pensar en él? Los cuentos aparte. No. No. Hay que distinguir los conceptos. Vamos atrás a ver la anterior. Este código es mixteco. Y tiene prácticamente los mismos símbolos. La oreja de los celotes, etc. Y nos trae la veintena en otro orden. Aquí no lo va a encontrar como si parte de Cacali, etc. Sino en otro orden. Mauricio, a ver. Dame un chance y explica lo tu porfis. Bueno, básicamente son los tres senos. Es decir, no son los inicios de veintena, sino los inicios de... Tres senos. Tres senos. Y eso nos da una serie diferente. O sea, la primera tres sena empieza en cipactos y la segunda empieza en... Tres senos. Y así sucesivamente. Hace otra serie. Por eso les decía que no solo hay que aprenderse el orden habitual, sino otro orden. Pero no se complique con eso. Eso se pega solito. Vamos a ver si alguien lo va a estudiar. Bueno, oye, te cuesta decidir si septiembre viene el 30 o el 21. Imagínate tú prenderte otro orden de la veintena. Bueno, la anterior, por favor. Vemos aquí un principio calendárico. El calendario salió del Tezcatlipo. El calendario es una impresión del cosmos, una impresión del infinito, una impresión del oscuro, de lo que está por debajo de las apariencias. El calendario es justamente la interfase entre esa realidad que es oscura y el lado claro que es el que podemos percibir por limitaciones de nuestra percepción, no por otra cosa. En otras palabras, el calendario es la interfase, es el lenguaje exacto. Luego, sin calendario es prácticamente imposible entender las ideas de Anábal. Es prácticamente imposible. Porque las ideas están expresadas en ese ropaje. No se trata solo de cipactos y hecas. No. Cada signo tiene un valor ideológico. Y eso conformaba la religión. A ver la lámina anterior. Este, no, la anterior. Sí. Esta es sacada de otro código semistico que se llama Maborgia, donde vemos los signos, se los puse en el orden en que estamos adaptados nosotros modernamente, pero en el código se lee al revés. ¿Bien? Cipactli, Egeta, Cali, Cuespali, Coato. Esto hace la primera semana. Y por lo tanto, el primer cargador, que es de qué signo? Cipactli. Por el viento. Por el viento. Y por este centro. ¿Está cargado por quién? Por el sur. Van a ver este eje con respecto a este. Esto es lo importante aquí. El tercero. A ver, leanlo ustedes. Es que estoy muy cerca. A ver qué signo se ve ahí. Osomant. Cargado por quien? Por que elemento alquímico? Fuego Fuego O salve siempre este centro Es acá, es fuego, está cargado por agua Y el último? Coca-Cola Oli Tempo Y agua en Xochitl cargado por quien? Viento Viento está en su centro Por lo tanto está cargado por tierra Son signos de tierra Es cuadrante de tierra Una observación carrusa Y así me deja descansar ¿Sabes que hay cosas que puedan decir? No, pues que si se quieren adelantar Pueden consultar en la página del que yo Hablamos de propaganda, muy bien Una página que él te va a apuntar ahí Hay datos sobre la estructura Recuerden que el calendario es enorme Esa página solo tiene algunas cosillas así Elementales, pero el calendario es enorme Hay una persona acá que lleva años estudiando Solo un aspecto del calendario Que es el profesor Mauricio Solo el aspecto de las trecenas calendarias Y yo creo que te queda para toda la vida Seguir estudiando ese detalle Pero bueno A ver otra lámina Dice Jonathan, por favor La siguiente Quería mostrar No, esa Fíjense que aquí las trecenas Están asociadas a la veintena Por el solo hecho de que estén cargadas Con un signo De veintena Luego hay Veinte trecenas O cuantos días ¿Veinte trecenas? Trecientos Doscientos Doscientos sesenta días A su vez orientados Hacia los mundos No vamos a entrar en el simbolismo De esta lámina Que es muy rico Y que ya Mauricio nos ha dado Varias lecciones al respecto Pero Insisto Esta distribución No es tan simple como La veintena del calendario Y ya Dentro hay una estructura Y esta estructura Es la que nos va a dar la pauta De lo siguiente A ver Puedes disminuir Para ver cuál es Cuál es la minastraje A ver hacia abajo Hacia acá Fíjense que Si unimos los veinte signos Con los trece números Del calendario Eso nos da un año sagrado De doscientos sesenta días Vamos a aprender Los nombres de los números Bueno voy a escribirlos A la manera antigua Uno Dos ¿Cómo se decía el uno? Se Se El dos El tres Ye Cuatro Nawi Cinco Macuillo Seis Chicuazo Siete Chicome Ocho Chicuey Chicuey Nueve Chicnao Diez Matlatli Lleva Saltillo Once Matlatli On Se On Se Así que Matlatli On Se Ahora voy a decir De ahí Entonces tenemos que decir On Con N El náhuatl Tiene esa regla Ahora bien Quiero decirles esto El negativo On Sirve para unir Una cifra Con otra O una cifra Con orden Es el que se aplica Siempre que Se van a unir cifras Si se van a unir Órdenes Se aplica el negativo Juan O I Que es I Ahora bien Como los números De él A partir del diez En español Se comunica un I Específicamente Dieciséis Diecisiete Etcétera Automáticamente El náhuatl Traduce ahora Con I Pero antes había Un ligativo On Que es que se conserva En las fuentes Más tempranas Específico Para unir Sílabos Para unir Cifras Por lo tanto Tenemos Las expresiones Matlatli Once Matlatli Om Matlatli Ome Pueden decir También Matlatli Iguan Se Iguan Ome Iguan 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 Luego el modo Como lo digan Es lo de menos Si unimos estos trece números Con esos veinte signos Nos va a dar esta estructura Trece por veinte Doscientos sesenta En esos Doscientos sesenta Vamos a encontrar Que se Empieza en el primer Siglo de la veintena Y se termina en El último Siglo de la veintena Por lo tanto Un tonalcobalic Que empieza en Si parte Va a terminar en ¿Qué? Se ve Se ve Se ve Se ve Se ve Se ve Empieza en el primer Número de la trecena Y termina en el último Luego Si empieza en el uno Va a terminar en el trece El tonalcobalic Es una estructura completa Cerrada Todos los tonalcobalic Son iguales El segundo Es exactamente igual al primero El tercero Es igual al primero Y así Todos Pero no tiene Característica propia Se escribe así ¿Qué significa tonalcobalic? Cuenta de iguales La cuenta Oualic Opoali Según La zona De los tonales Un tonal No es simplemente un día El día El día El día se llama ¿Cómo en el agua? Ilwit Ilwit Eso es un día ¿Por qué no se dice La cuenta del ilwit Sino la cuenta del tonal? ¿Qué quieren marcar? Querían marcar Los antiguos con eso Las energías Que se lanzaban De día por día El tonal es mucho más que un día Un día es una unidad natural Pero un tonal Es una unidad Es una fecha Es algo completamente intencional Está cargado de cultura Un tonal No es simple Un día es simple Pero un tonal Es siempre una combinación De qué? De un signo por uno Luego no hay un tonal Cipactri O un tonal uno Hay un tonal Cipactri Hay un tonal Ome Coal Omexica Siguiente J Cali Cali Naui Y así sucesivamente ¿Bien? Si llegan al trece Vamos a ver que se llama trece Acá Acá Luego El uno empieza otra vez Como cero Luego hay una secuencia ordenada Dentro del tonal El tonal Tiene una estructura Similar a la que existe Entre esos cuatro Elementos Y esos cinco días de la semana Que se unen para formar Un signo De la veintena A su vez Los signos de la veintena Se unen con la trecena Para formar un tonal Si quieren ciclo superior Nos buscamos la novena Nos buscamos una septena Que anda por ahí Etcétera ¿Ves? Y entonces vamos a tener Ciclos astronómicos Muy largos Pero Para la base del calendario Basta con esto Todos los ciclos del calendario A partir del tonal Tone 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 Recuerden que Tonal significa Combinación de números Y signo Voy a escribirlo Un poco mejor acá Y con eso Nos adelantamos ya A la clase De la semana que viene Pero esto es importante El tonal Pobor tenía Trece veintenas Trece veintenas Las veintenas ¿Cómo se llamaban? Las veintenas Senpualcali ¿El nombre de cada uno? Senpualcali La veintena ¿Se llamaba? Senpualcali No, no ¿Pero quitar? Senpualcali ¿Cómo? Senpualcali Senpualcali ¿Y la trecena? Sencali Sencali Así que Cada veintena De tonal Pobor se llamaba Senpualcali Y la trecena Por sí misma Tenían veinte Trecenas Se llamaba Sencali Entonces ¿Qué cosa es un sencali? Una unidad de Una unidad de casas De casas La casa no iba plural Cuando dice unidad de casas Estaba hablando de treces ¿Y qué cosa es un sencualcali? Un paquete de casas Son dos nombres Cuál y vale también como paquete Así que un paquete de casas Con el senpualcali Una veintena Senpualcali Sencali Una unidad de casas Una trecena La combinación Del sencali Con el senpualcali Entonces nos da el tonal Pobor Estos nombres no son inventos Estos nombres aparecen Exauntivamente En varias fuentes Las principales Códices matristenses Florentinos Y sobre todo En la obra Del castillo Desafortunadamente No está traducida Al español Que está dedicada Enteramente al calendario El castillo Fue un noble Desde Scott Siempre oímos decir Que la veintena Se llamaba Mestil Mestil ¿Qué cosa es un mestil? La luna Pero también es La veintena Del año civil El mestil El mes Del año civil Es obvio especulación Si ese mes Vale O el mes Tiene el mismo Origen etimológico Luego Hay un nombre Para la veintena Del año civil Que es mestil Que no deriva Del nombre de la luna La luna También se llama mestil Pero también Se llama mestil Las patas de los animales Deriva de los veintederos Obviamente Se los digo Para evitar Otro equivo Antropológico Que es que la veintena Deriva del mes lunar Que dice la ciencia Bueno Si se llama mestil Al no también se llama mestil Debe ser que redujeron Veintiocho días O veintinueve días A veinte Pero no es tan simple Porque mestil Es el nombre de las patas Y por lo tanto De las extremidades Por lo tanto De los veintederos Pero un mestil Por sí mismo Vale veinte El hecho de que el año civil Tenga veintenas Con un nombre Y el tonalcobalio Año sagrado Que le tenga veintenas Con otro nombre Nos está diciendo Que no son las mismas veintenas Sobre esto vamos a ver La semana que viene Esas veintenas Funcionaban Tal como acabamos de ver El cuatro y el cinco O el trece y el veinte Esas veintenas Formaban ciclos Y ese ciclo Da casualidad Que es de Cincuenta y dos años Fíjense que clase de ciclo Bien Voy a estudiar La semana que viene El ciclo de cincuenta y dos años ¿Alguna cuestión o observación?